¿Qué está pasando en tu vida? Bueno, tengo Parkinson, ya diagnosticado desde el 2021. Empecé, como todos los Parkinson, aparecen de la misma manera, tanto el rígido como el de temblor. Uno piensa que es enfermedad de gente grande y que es hereditaria, no es así, no es hereditaria, en un porcentaje menor, y no es enfermedad de gente grande, solamente puede aparecer en cualquier edad. Hay un Parkinson joven. Se está averiguando todavía, se está investigando el origen. Nosotros hablamos antes que una tendencia bastante importante tiene que ver con la alimentación y un mal funcionamiento del intestino, que para muchos es el segundo cerebro. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo te diste cuenta? Con mi cuenta, jugando al fútbol con mis amigos. Yo tengo una vida sana, digamos, tomaba alcohol socialmente. ¿Tenés hijos? Tres hijos. Tres hijos. Joaquín, Valentín y Victoria, ya grandes, 24, 23 y 16. Grandes, grandes. En grandes. Estaba jugando la pelota, quiero gambetear, y no puedo, pero no es que no me sale por el movimiento. Intento una segunda vez, una tercera vez, la tercera vez hago movimiento y me caigo, piso la pelota. Sí. Yo trabajaba en ese momento muy tarde en la tele y muy temprano en radio, entonces digo, debe ser un tema de sueño. Fui a hacer un estudio de la polisomnografía, que se ponen un montón de cablecitos. No te dan ninguna pastilla para dormir, tenés que dormir con la luz así. No dormí, o dormí muy mal. Cuando voy nuevamente a ver el resultado, me dicen, ¿por qué no vas a ver movimientos anormales? Cosa que pido, por favor, que cambien el nombre. Por movimientos involuntarios, no anormales, que sean trascol. Bueno, movimientos anormales, sí. Entro, voy un 4 de febrero del 2021, voy a ver a la neuróloga, me tomo un par de pruebas. Yo, me dice, vos, se los voy a decirte al cual fue, ¿qué querés que tenés? Digo, imagino tengo estrés. No, tenés Parkinson. Fue medio atajante. Claro. Igual no culpo, digo, hay algunos neurólogos que, digamos, para no generar un vínculo, a lo mejor... Bueno, fue sorpresivo, obviamente, y a partir de ahí ya me medicaron. Tardé un año en decirlo, no a mi familia, a mi gente, pero sí públicamente, hasta que un día comiendo con mis amigos, que yo ahora me gustaría un segundito hablar de lo que genera una enfermedad así, lo que te acerca, por lo menos a mí, con mis amigos, con mi familia, con gente, me crucé con gente que no me hubiera cruzado nunca, gracias, o por el Parkinson, y un amigo me dice, Emiliano, ¿por qué no lo comunicás? Vos sos comunicador, hace 25 años lo burás, ¿por qué no lo decís? Y me hizo clic, yo no quería ser un abanderado de esto, pero empecé a comunicarlo en mis redes sociales, ahí apareció una chica que me dijo, mirá, ¿por qué no haces un podcast? Bueno, empecé a hacer un podcast, y empecé a comunicar y se ve que todo lo que fui diciendo que solamente es algo que me pasa a mí, es como yo combato, sacándome un peso encima con mucha terapia, sin decir, yo no tengo miedo de decir que tomo antidepresivos, porque cuando te dan una noticia así, viene de la mano, viene el Parkinson y la depresión al lado, porque es un mazazo. Entonces, yo tomo antidepresivos, voy a un psicólogo, voy a un psiquiatra, y no tiene de malo decirlo, hay que sacar un poco esos miedos de las palabras. ¿Pero te duele algo? Todo el cuerpo, todos los días, todos los días me duele algo. Todos los días, todo el cuerpo, la cabeza también. Unos días, no tanto la cabeza, físicamente a mí me ha, cada paciente es distinto, me duelen mucho las piernas, las extremidades, pero hay otras personas que no pueden manejar, yo manejo, cada persona, hay enfermos enfermedades, ¿no? Dicen. Sí, 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 cada uno le pasa de manera distinta. A mí lo que sucedió fue que en todo este tiempo lo dije, no tuve miedo, y se ve que he empatizado con mucha gente, que empezó a notar un poco lo que decían ustedes, ¿no? Cuando vos hablás de tu obra, que hablás de tu vida, y mucha gente le empezó a pasar lo mismo, y yo lo veo con optimismo, trato de sacar lo positivo de esta enfermedad, y de allí sea de Alzheimer o de Lela, que lamentablemente hoy no tienen cura, pero nosotros podemos generar nuestra cura, ¿no? No estoy haciendo de gurú, ni de chamán, ni nada. ¿Qué tenés, un neurólogo? Yo tengo un neurólogo en este momento. El Parkinson que tengo ahora es atípico, como les dije antes, tiene el cerebelo, es un Parkinson más complicado. No significa, por más que uno pueda leer, no se informen por internet en esas cosas, porque podés ver cualquier final, está en uno, creo yo que está en uno de combatirlo. De esa manera creo que todos lo tenemos. Y yo soy positivo ante esto, entonces saco justamente eso, ¿no? Yo formé pareja con una chica que sabía que tenía Parkinson, cuando cualquier otro dice, ya está listo, me abandono, sigo laburando, yo sigo teniendo la vida que tenía antes con limitaciones. Ya no jugué al fútbol, bueno, igual ya el fútbol me iba a dejar a mí en cualquier momento, pero bueno, vas armándote y buscándote sin echar culpas a nadie, porque a mí, no, bueno, es la que me tocó y la enfrento. Te interrumpo, perdón, te invitamos porque tuvo tanta repercusión todo lo tuyo, las declaraciones, ¿no? Sí, es verdad. En las redes, en televisión, yo le dije que había suspendido que no, que renunciaste. No, no, sí, ese fue un mal título, que alguien tituló, se le olvidó que deja la radio a la mañana, después yo le dije a la radio y, pero... Y me dio tanta pena, un hombre joven. No, pero... Tienes que salir adelante. Obvio, no, no, obvio. Es que estás, yo creo que esta es tu manera de salir adelante. Estuvo muy bien tu amigo. Adelante. Mi amigo, cómo comunicar, ¿no? El que te dijo que lo comunicase, porque te hizo bien, ¿no? Me hizo bien a mí. A mí hubo una palabra que me dijo la psicóloga en aquel momento, me dijo, sacate mochilas. Sacate mochilas. Y yo me saqué la mochila, por eso muchas veces que el Parkinson, el Alzheimer, incluso el cáncer, no se dice. Yo entiendo que cada persona es un mundo, pero te sacás un doble peso, porque tenés un secreto y hay una enfermedad. Si te lo sacás, ya es problema de otro. O sea, digamos, vos no te acercás a mí, eso es otro. Te sacás los que no te bancan mucho, se van solos. Claro. No tenés que decir, che, vos sos malo. No, no, se van. Mirá, así es. Y los buenos se quedan. No tenés que decir, que, vos sos malo. No tenés que decir, que, vos sos malo.